Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al despertador, felices y agradecidos de ver nacer un nuevo día, lo que no podrán hacer 38 personas que perdieron la vida en ese fatal desenlace que hubo con la explosión en San Cristóbal hace hoy precisamente un mes, ahí están viendo imágenes luego de sofocar esas llamas que duraron días, ahí todavía se ven algunos conatos, los trabajos del cuerpo de bomberos y un mes después precisamente tenemos ese número tan demoledor de 38 víctimas mortales, todavía ayer desde el INACIF partes de cuerpos se fueron entregadas a las familiares y parientes, partes de cuerpos que no habían sido identificadas por las condiciones en que quedaron, no pudieron ni siquiera darle la sepultura que ameritaban esas víctimas, sino que a través de pruebas de ADN y todo este mes tortuoso, doloroso y luctuoso para San Cristóbal han estado esa familia en ese proceso para reconocer las partes de los cuerpos que quedaron sin quedar en cenizas como muchos de otras partes ocurrieron. En San Cristóbal todavía no tenemos un informe final de que pudo ocasionar esta desgracia, sabemos que hay tres procesados bajo medida de coerción que hubo más de medio centenar de heridos, además de las víctimas mortales 38 y la cuantiosa cantidad de recursos económicos que también se perdieron con este incendio voraz que duró varios días en la cuna de la constitución. Así es Rosa, este es un 14 de septiembre, jueves 14 de septiembre, faltan 108 días para que se termine el año y adivina qué, adivinen qué señores, ya tenemos centros comerciales, tiendas en específico, que ya tienen su mercancía de Navidad, de bombillitos, extensiones, como que un poquito prematuros, Rosa, ¿no te parece? Si yo le cuento a usted que hace un mes, una de las cadenas de supermercado internacional que hay aquí, ya tenía bombillitos, hace un mes, en el mes de agosto y mi hija, vamos a ponerlo nosotros también en Navidad, yo, pero Dios mío, estamos en medio año, mitad del año. A tomar, sí, agarrar todo el polvo que aparezca. Pero Ana, hoy cumplimos un mes de esa tragedia tan demoledora en San Cristóbal. Sí, demoledora, porque son nueve familias que todavía no se ha podido identificar con los restos recogidos, pues no se ha podido identificar, o sea, los restos cuando se analizan no coinciden con sus familiares. Ayer entregaron diez, no son personas completas, lamentablemente tenemos que usar el lenguaje idóneo, porque ustedes tienen que entender la magnitud de la tragedia, son pedazos de personas que pudieron levantar de esa zona, de esa escena, esa zona de desastre, y que ayer pudieron ya de diez personas identificar restos y entregárselo a sus familiares. Aunque sean restos, es sumamente importante, porque en términos jurídicos es importante tener un acta de que esa persona falleció. Entonces, lo que no se ha podido determinar, lamentablemente, quedan en una suerte de limbo que le dificulta la vida en términos burocráticos, aparte del dolor que esta tragedia significa. Rosa, pero en el país ha habido también alegría, mucha alegría, entre los familiares de los jóvenes que han sido escogidos en el draft para la pelota invernal. Ayer hicieron lo que se llama en el largot béisbolístico el draft, o sea, se escogieron a un grupo de muchachos y cada equipo tenía la oportunidad de seleccionar a quienes querían. El primero en ser seleccionado fue un jovencito junior caminero, muy reputado, y fue tomado por el escogido, nada más y nada menos que por el escogido. También lo hicieron los toros con Tyron Liranzo, también las estrellas con Jan Selzamil, etcétera, etcétera. Eso significa mucha alegría para toda esa familia y la familia del béisbol que espera en octubre que se inicie la pelota invernal dominicana. Y no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. Hoy vence precisamente ese plazo que dio el presidente Luis Abinader para que cesen los trabajos de construcción de un canal en el río Masacre de parte de ciudadanos haitianos. Están viendo en sus pantallas imágenes en vivo de la frontera con Dajabón, de cómo amanece en este jueves 14 la frontera con Dajabón. Se observa, hay una tensa paz en la frontera. Además, ayer se iniciaron conversaciones con funcionarios dominicanos y haitianos para tratar de llegar a un acuerdo con este conflicto. Así que en unos minutos vamos a hacer conexión en vivo con nuestro compañero Vladimir Núñez para que con las personas que están allá nos dé una especie de termómetro de cómo transcurre la mañana que apenas inicia en este jueves 14, que es el día cuando vence el plazo. Ustedes saben las medidas que se tomarían en lo adelante. No van a emitir visas a los ciudadanos haitianos, van a cerrar totalmente la frontera, entre otras medidas que ha anunciado el gobierno desde inicio de semana, que se tomarían si ellos no paran los trabajos hoy. Es el último día que tienen para ya frenar esos trabajos en ese canal que se están construyendo en el río Masacre. Hoy, para que no pierdan la costumbre, la Oficina Nacional de Meteorología indica que la vaguada va a continuar incidiendo en algunas zonas del país. No va a llover en todo el país, pero sí en algunas zonas. Y también están pronosticando temperaturas muy altas, muy calurosas, a hidratarse, a cuidarse. Miren, la gripe está dando durísimo. Yo estoy hablando en estos días con muchísimo esfuerzo porque me siento hasta congestionada. Cuídense mucho. El dengue también sigue siendo de la suya, Ana. Ayer son unos mil y pico de casos nuevos que se han identificado. Tenemos seis fallecidos confirmados, diez fallecidos que están por confirmar con relación a esta enfermedad. O sea que hay que cuidarse por todas las vías y hay que tener todas las previsiones del lugar. Ayer la Contraloría General de la República también dio a conocer 19 auditorías. Quisiéramos hablar de las 19, pero sí hay hallazgos en Conani, en el CEA, en varias instituciones sobre irregularidades que no necesariamente son actos de corrupción, pero sí irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Sí, y muy importante que el gobierno dé a conocer, haga este ejercicio. Es como mirarse a sí mismo, cómo se están desempeñando cada una de nuestras instituciones. Hasta Conani. El Inavie, Conani. Hasta Conani, donde está la primera dama. Bueno, de lo que se trata no es que han detectado robo, ni malversación, ni nada de eso, sino que han detectado prácticas que no se compadecen con lo que indican las normas. Y en el caso del Conani, lo que se les señala es que unas donaciones que fueron recibidas en el 2020 y 2021 no fueron registradas. Esto es importantísimo porque lo que ayuda es a que el Estado Dominicano sea manejado de la manera más pulcra posible. Y que los titulares que están ahí, que son los responsables, que son los que tienen que dar la cara, estén preguntando a los asesores, ¿cómo se hace esto? ¿Se hizo tal cosa? ¿Se hizo esta transferencia como tenía que ser? Estos activos de estas instituciones, como los vehículos, como propiedades. Ah, por ejemplo, en el Ministerio de Deportes. Si están registradas como propiedad de esa institución. Por ejemplo, en el Ministerio de Deportes, que fue una de las instituciones que más irregularidades se detectaron, unas 30 y pico de irregularidades, aseguran los auditores de que ahí se asignaban vehículos a personas que ni siquiera trabajaban en la institución. Y que también en el programa que hay de atletas de alto rendimiento se sacan y se entran atletas sin ningún criterio. En el Consejo Nacional del Azúcar también es casi unas 40 fallas se encontraron ahí, entre ellas que no cuentan con inventario de terrenos, de parcelas, de solares, y que los trabajadores, ahí hay botellas que están cobrando sin trabajar ahí en el CEA. Y hay varias instituciones, son 19 auditorías en total que han sido publicadas por la Contraloría. Hay gente que está criticando este ejercicio, que hablan de que la gente puede creer que en esas instituciones se están robando y no necesariamente estas irregularidades detectan corrupción. En algunos casos probablemente sí, en otros segurito que no, sino irregularidades. Pueden ser por falta de manejo administrativo, por desconocimiento o puede ser adrede también. Lo importante de este ejercicio es que esto va a ayudar a que los demás funcionarios y los mismos que están siendo cuestionados en el día de hoy, ejecuten mejor cada centavo público que reciben por ser la cabeza de las instituciones. Eso va a provocar que se cuiden más, que ejecuten mejor, y yo creo que es un ejercicio que fortalece la administración pública. Así es. Hasta la Fuerza Aérea Dominicana, de esas instituciones que en este país tradicionalmente son intocables. Ay, Dios mío, cuando le toque a la Policía Nacional. Vamos a ver. Bueno, pero encontraron asimismo vehículos que no estaban registrados o que estaban asignados a personas pensionadas. No solamente uno, en algunos casos hasta varios vehículos. Y todo eso tiene un nombre, irregularidades. Y tienen la oportunidad esas instituciones de enmendarlo. Eso es lo que esperamos. Sí, y si quieren ampliar detalles de cada una de esas 19 auditorías, entren a nuestro periódico noticiassin.com. Ahora nos vamos con Linda Cortorreal y el boletín de hoy. Buen día, Linda. Saludos, Rosa. Buenos días. Ana Mitira también feliz y bendecido jueves para todos ustedes, lo que están en sintonía con El Despertador. Hay muchas informaciones que queremos compartir con ustedes. Así que sin más preámbulo. Iniciamos. El Poder Judicial escogerá a otro juez para llevar el caso del exministro José Ramón Peralta tras la Corte de Apelación a coger la recusación en contra de la jueza Patricia Padilla por alegada violación a los derechos del exfuncionario implicado en el caso Calamar. Las autoridades de salud advirtieron que se espera un pico más alto del dengue tras confirmar la sexta muerte por la enfermedad y más de 7 mil casos en lo que va de año y pidieron colaboración de los ciudadanos con la limpieza. Varios estudiantes y maestros, entre ellos una embarazada, resultaron intoxicados por un pesticida usado cerca de una escuela en la comunidad de Génimo, en San Francisco, tras una avioneta sobrevolar la zona esparciendo ese producto. A pesar de los apagones reportados en sectores populares, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica afirmó que el país vivió el lunes el día de mayor demanda de energía en la historia, aunque reconoció que se debe aumentar la sostenibilidad para evitar la falta del servicio. Y desde este miércoles se imprimen unos 3 millones de boletas a nivel presidencial para las primarias del PRM que junto a las boletas de los demás niveles de elección tendrá un costo de 8 millones de pesos y cuyo evento se desarrollará el próximo domingo 1 de octubre. Invitarles, señores, a que acceda a nuestra página web, como siempre, noticiasSN.com, que ahí usted se puede enterar de esas informaciones y otras importantes. Queda mucho contenido aquí en El Despertador porque apenas inicia. Rosa, yo paso contigo. Gracias, linda, querida. Nuestro muy apreciado Capitán Urtecho se está recuperando de la operación. Para quienes a través de nuestro chat en vivo han preguntado por cómo va su estado de salud, ya se sometió a la cirugía que requería para tratar el cáncer que padece. Esperemos en Cristo que ya haya sido estirpado de raíz y que se recupere prontamente porque le extrañamos por acá en El Despertador. Y yo sé que mucha gente le desea su pronta recuperación y que vuelva pronto para que nos informe sobre los tediosos, complicados y cotidianos tapones en la capital. Yoel, Eduardo Yoel Flete, ha sido la primera persona que ha comentado en el día de hoy, ¡ay, por fin un hombre que no es guaraguao! Comenta, se conecta y se activa en nuestro chat en vivo en YouTube. Muchas gracias, Eduardo Yoel Flete y a todos los que ya están siendo parte de esta conversación que inicia ahora y termina a las 10. Ahora nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Al volver, falta de inventario y pérdidas millonarias por descuidos son algunos de los hallazgos de las auditorías que ha revelado la Contraloría. ¡Gracias! ¡Gracias!